Buenos días familia, 6 y cuarto de la mañana, voz de carajillero, habitual y típica de estas horas y nada, nos vamos a hacer un trechito hasta la ITV a ver si la podemos pasar y tema Corsa finiquitado, así que nos ponemos en marcha, venga Ya va quedando menos, ya va quedando menos Bueno familia, pues por fin, después de dos horas y pico, ITV pasada Ya somos legales, ya no tendremos ningún problema y bueno, la verdad es que muy bien, el trato de Tourrainland muy majos y muy profesionales y la verdad es que muy contentos vamos a ver que hacemos con Blanquito, con el Corsa porque la verdad es que no lo estamos utilizando mucho a nivel familiar lo cogemos una o dos veces a la semana y no sé, por un lado no quiero porque el coche me encanta es muy práctico para moverte por ciudad y el tema del Bifuel las ventajas, los beneficios que tiene pero un coche que no coges no sé ahí vamos dándole vueltas lo he hablado con la mujer, la familia y tal y no sé no sé que haríais vosotros en este caso, si os lo quedaríais o si realmente sería mejor que se fuera a otra familia y bueno, y seguiríamos disfrutando del leoncito así que nada final de esta historia de homologaciones que tiene su historia comentaros que este año 2023 al leoncito le va a tocar homologación pero bueno, hay tiempo de sobra hasta final de año o sea que nos tomaremos las cosas con mucha tranquilidad mucha premeditación y sin agobios así que nada como siempre os decimos suscribíos al canal dadle al like campanita para manteneros informados e informadas y sobre todo cuidaros mucho ¡Adiós! ¡Gracias!